Ya no hay margen de error, dos puntos de 15 posibles dejan a Deportes Temuco como el colista del Torneo Nacional del Fútbol Chileno. Por ende, es imperiosamente necesario ganar este viernes a Palestino en el Estadio Germán Becker para sumar de a tres y así salir de este complejo panorama. Para el duelo, Dalcio Giovannioli ya maneja alternativas para salir al gramado del Coloso Municipal en busca de la victoria que relajaría el ambiente en el mundo albiverde, pues las críticas por el juego mostrado son cada vez más severas. Para nosotros son todas finales, no creo que este sea un partido intrascendente como todos los otros que hemos jugado, por lo menos desde la llegada nuestra. Este viernes el Pige saltaría a la cancha con cuatro cambios en todas las líneas con el objetivo de encontrar el equilibrio. Con esto los dirigidos por el trasandino formarían con José Gamonal en la puerta, Jaime Soto, Cristóbal Vergara o Luis Casanova, Miguel Acebal y Diego Cayupil en defensa, Sebastián Domínguez, Matías Riquero y Cristian Canío en medio terreno para dejar en ataque a Alfredo Ábalos, Lucas Campana y Kevin Harvotol, quien reaparece tras una larga ausencia. Es lo que venimos trabajando, nos ha alterado la estructura del equipo que viene trabajando, así que estoy apto para jugar y una opción más para el técnico, así que si es que toca como lo venimos trabajando, bienvenido sea y tratar de estar a la altura como siempre digo. Ya no queda nada para la apertura de la fecha 6 del torneo, donde la consigna es una sola, ganar y dar vuelta a la página con la finalidad de escalar en la tabla de posiciones y así mirar desde lejos la zona de descenso.